Perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. No estés eternamente enojado, perdónale Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Señor, examíname Dios mío y conoce mi corazón, mira si voy por mal camino y condúceme por la senda de la salvación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por la vida que nos da y ofrecemos también esta Eucaristía por todos los fieles difuntos, en especial por Aurora Pérez Ledesma, Crescencio Pérez, Carmen Izarra, Florencio Castillo, Ramón Izarra, Emilio Castillo, Alfonso Arellano, Félida Rosa Rojas, Juana Izarra, Ramón Izarra, Sotero Izarra, Crispín Peña, Silvestre Izarra, Ramón Izarra, Ramón Ibañez, Elisa Guerrero, María del Rosario, Rodrigo Ibañez, Sibila Izarra, María Castillo, Nerio Zambrano, María Fermina Montoya, Belki Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Nerio José Zambrano, Juan Monilla, Atilano Contreras, y por todas las benditas ánimas del purgatorio. También en acción de gracias a Dios y a su gran poder, a San Silvestre, a Santa Rosalía de Palermo, por la pronta beatificación del Dr. José Gregorio Hernández, a Jesús de la Divina Misericordia, a la Virgen del Carmen, al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen del Real, a Jesús Divina Misericordia, a San Isidro, a Dios y a su gran poder, y a la Virgen del Carmen. Amén. Con humildad, con sencillez. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, Dios nuestro, que amas la inocencia y la devolución, devuelves a quienes la han perdido. Dirige hacia ti los corazones de tus siervos, para que, inflamados con el fuego de tu espíritu, permanezcan firmes en la fe y sean diligentes para hacer el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos, pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías, esto dice el Señor, Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone sus fuerzas y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la espera que no disfruta del agua cuando llueve. vivirá en la aridez del desierto, en una tierra solebre e inagotable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua que hunde en la corriente. Sus raíces, cuando llega el calor no le sentirá y sus hojas se conversarán siempre verdes. En el año de quien no se marchitará ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. Quien lo podrá entender, yo, el Señor, sondero y mente y penetro en el corazón para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. Al salmo respondemos todo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundano ni criterios. No anda en malos pasos ni se burla del bueno. Que ama a la ley del Señor y se goza de cumplir sus mandamientos. Todos. Dichoso el que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río que da frutos a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Todos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege al camino del justo y al malo sus caminos por perderlos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a los lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Hemos escuchado estas lecturas, partiendo del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículos del 5 al 10, que nuestros hermanos separados, nuestros hermanos protestantes, pues toman para ellos y lo dan a entender de una manera distinta como se tiene que entender. ¿Por qué? Porque dice así, esto dice el Señor, Maldito el hombre que confía en el hombre. Y esto, nuestros hermanos separados lo toman para ir en contra del sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque ellos dicen que maldita es la persona que se acerca a confesarse con un hombre pecador igual que él. Pero resulta que el profeta Jeremías hace una referencia, pero no a eso. ¿En qué hace la referencia? En que el ser humano prefiere confiar más en otro ser humano que poner su confianza en Dios. El que se va a confesar no está confiando en el sacerdote, sino que la confianza la está colocando ¿en quién? En Dios. ¿Para qué? Para que Dios le pueda perdonar sus pecados. ¿Por medio de quién? Por medio del sacerdote. Y cada uno de nosotros tiene que entender que primeramente nuestra confianza tiene que estar puesta en manos de Dios. Si usted confía más en su esposa que en Dios, pues escuche lo que dice el profeta Jeremías. Si usted confía más en su esposo que en Dios, escuche lo que dice el profeta Jeremías. Si usted confía más en sus hijos que en Dios, nos dice algo el profeta Jeremías. Si usted confía más en su amigo que en Dios, el profeta Jeremías te está hablando a ti. Porque eso es lo que refiere. Cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Entonces, nuestros hermanos separados se encargan de leer solamente un pedacito, pero no leen el texto completo. ¿Por qué? Porque ahí claramente dice que en él pone su fuerza. Porque una persona que se va a confesar no está colocando su fuerza en el sacerdote, sino que viene humillado para pedirle perdón. ¿A quién? A Dios. Y además dice que aparta del Señor su corazón. El que se va a confesar no aparta su corazón de Dios, sino que atrae su corazón. ¿A quién? A Dios. Y por eso nosotros tenemos que conocer muy bien de la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para no dejarnos engañar por nadie? Porque viene alguien y te dice cuatro cositas que son mentiras a raíz de la palabra de Dios, según ellos. Entonces usted va a decir, es verdad. Yo estaba equivocado. Ahora sí comprendí yo la verdad. y se va detrás de una mentira y de una falsedad. Porque lo que expresa el profeta Jeremías es que nosotros en quien debemos confiar en primer lugar es en Dios. Cuando usted se levanta cada mañana, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Si usted se va primero a trabajar sin antes encomendarse a Dios, es decir, que usted no está confiando en Dios, sino que está confiando en sus propias fuerzas. Pero resulta que Dios es el que da la vida y Dios es el que concede la salud. Y el día que no tengas salud para trabajar, ahí sí te vas a acordar de Dios. Pero estando bueno y sano, creíste que hacías todo por tu propia fuerza y por tu propia voluntad. Cuando no es así. Cuando nos invita a nosotros a confiar en primer lugar en Dios. Y cuando uno confía en Dios, es capaz de confiar también en las personas. Es también capaz de poder encomendar un trabajo a una persona para que lo pueda realizar. Y la persona ve si es capaz de aceptar esa confianza o de no aceptar esa confianza. Porque es así. Usted quiere trabajar, bueno, saque esta tarea. Si no saca la tarea, es porque no tiene confianza para poder seguir trabajando. Y eso se gana también con humildad y con sencillez. ¿Qué se gana? La confianza. Confianza es ser una persona sincera, una persona humilde, una persona sencilla, que con todo lo que Dios le haya bendecido, no pierde ni la humildad, ni la sencillez, ni el trabajo, ni la cercanía. ¿Para con quién? Para con las personas. Porque claramente continúa diciendo el profeta Jeremías, la persona que confía en el hombre y no confía en Dios, será como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Es decir, nunca va a ser feliz en toda su vida y en toda su existencia. Hay gente que aparenta ser feliz, pero no es feliz. Hay gente que cree que es feliz porque hace tantas cosas, pero si no tiene a Dios, es la persona más infeliz que puede existir sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros creemos que todo lo hacemos es por nuestra propia cuenta, por nuestros propios méritos, pero el día en que amanezcas enfermo, que no puedas trabajar, que no puedas hacer nada, ¿será que te vas a levantar por tus propios méritos para ir a trabajar? No. Sino que ahí sí buscamos a quién? A Dios. Sabiendo que a Dios lo tenemos que buscar todos los días de nuestra vida. Y además, el evangelio que hemos escuchado nos coloca a dos personas. Nos coloca a un hombre rico y nos coloca a un hombre pobre. A un hombre rico, a un hombre pobre. A un hombre que se le dio de todo. A un hombre que no se le dio casi nada. Pero resulta que va a suceder algo extraordinario. Y es que esta persona va a mostrar arrepentimiento y un cambio de vida ya después que estaba muerto, según lo que nos presenta, el evangelio y en boca de Jesús. ¿Por qué? Porque claramente dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y tela fina y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llaga y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. ¿Por qué? Porque el rico había puesto toda su confianza en los bienes materiales porque era rico. Ah, yo lo tengo todo. Tengo ganado, tengo bienes materiales, tengo platica, le saco lechita toda la semana, tengo todo. Ya pa' qué van. Ah, ahí tengo todo. Y su confianza la puso, ¿dónde? En los bienes materiales. ¿Y qué dice la Escritura? Murió el rico y lo enterraron. Murió el pobre. ¿Y a dónde lo llevaron? ¿A dónde lo llevaron? Al cielo. ¿Por qué llevaron al pobre y no llevaron al rico? Porque el pobre tenía su confianza en Dios y el rico tenía su confianza en los bienes materiales. ¿Y qué más dice? Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo en medio de tormentos cuando levantó los ojos y vio a los lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. ¿Por qué sucede esto? Porque la persona cuando ve que ya no puede trabajar teniendo todo, cuando ve que ya las fuerzas no le dan teniendo todo, cuando ve que ya no puede hacer absolutamente nada por su propia cuenta teniendo todo, ahí sí busca a Dios para mostrar un arrepentimiento. Pero puede ser demasiadamente tarde. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser conscientes de algo. En primer lugar, que el que nos da la vida es Dios. Que el que nos concede los bienes materiales se llama Dios. ¿Y a quién hay que agradecerle por todo lo mucho o poco que podamos tener? A Dios. Y la confianza tiene que estar puesta en Dios. Jesús coloca este relato para hacernos ver a nosotros de que no tenemos que esperar que sea demasiadamente tarde para nosotros empezar a cambiar, sino que tenemos el momento y la oportunidad para empezar a ser diferentes en medio de nuestra vida. ¿Por qué? Porque los bienes materiales un día están y otro día no están. Pero la vida y la ayuda de los demás está presente todos los días. ¿Por qué? Porque qué bonito es cuando uno le pide a Dios. Todos le pedimos a Dios. Todos tenemos algo que pedirle a Dios. Y más extraordinario es que Dios habla de distinta forma. Y cuando uno le pide algo a Dios siempre va a aparecer alguien tocando a nuestra puerta solicitándonos una ayuda. Si usted le niega la ayuda usted no va a tener nada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que también cedernos a los demás. Este hombre tenía cinco hermanos y ¿qué le dijo a Abraham? Le dijo mira dile a Lázaro manda a Lázaro que se aparezca a mis hermanos y le diga que cambien que con todo lo que tienen ayuden también a los demás para que no vengan a este lugar donde estoy yo. ¿Y qué le dijo a Abraham? No. ¿Por qué? Porque si no creen en la palabra de Dios si no creen en el mensaje de Dios mucho menos van a creer ni aunque un muerto resucite. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser conscientes que todo lo que tenemos es gracias a Dios y cuando uno es consciente de ello uno sabe que a través de esos bienes materiales estamos para ayudar a los demás. Miren nadie es tan pobre que no pueda dar absolutamente nada sino que todos tenemos algo que dar y tenemos que ser agradecidos con Dios y si Dios nos da la vida pues nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios tenemos que ayudar a los demás tenemos que ser partícipes también de que muchas personas se acerquen a Dios y busquen a Dios como se tiene que buscar a Dios porque hay mucha gente que busca a Dios por hipocresía por falsedad que busca a Dios por un interés que busca a Dios para una sanación que busca a Dios para algo en específico y ya después no lo vuelve a buscar más pero hay gente que busca a Dios todos los días de su vida hay gente que busca a Dios tenga necesidad o no tenga necesidad y es lo que nosotros tenemos que hacer primero tenemos que confiar en Dios segundo tenemos que confiar en Dios y tercero tenemos que confiar en Dios para después nosotros poder manifestar nuestra confianza nuestra ayuda nuestro servicio para con nuestros hermanos porque este tiempo de cuarema es un tiempo de oración que es hablar con Dios es un tiempo de ayuno que es sacrificio en aquello que más nos gusta realizar todos los días les decía yo si usted trabaja todos los días el miércoles de ceniza les decía si usted trabaja todos los días sacrifique un día a Dios y ofrécelo por tu familia por la conversión de tu vida y por la conversión de los tuyos y ese día que usted le ofrezca a Dios en sacrificio y en ayuno a Dios sin hacer absolutamente nada ese día Dios se lo va a multiplicar a usted al ciento por uno pero hay que hacerlo de corazón el tiempo de cuarema oración ayuno sacrificio y limosna caridad que no sea demasiado tarde para que podamos ayudar a los demás sino que lo hagamos también con un corazón humilde y sencillo y sobre todo ofreciendo todo a la presencia de Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo nos colocamos de pie y decimos todos creo en Dios el Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creemos en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilaf fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí debe venir a ahogar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén pueden sentarse y continuamos con el canto del ofertorio te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre bendito sea Señor del universo por este pan el fruto de la tierra el trabajo del hombre que recibió tu felicidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida decimos todo bendito sea por siempre Señor orada hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable adiós Padre todopoderoso por el presente sacrificio santifica Señor nuestro esfuerzo para que mediante el testimonio externo de nuestras prácticas cuares males obtengamos interiormente su fruto por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad de justo y necesario nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Señor mío Dios mío yo creo en este Señor mío de nuestra vida del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía mía y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe amén así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el papa francisco con nuestro obispo jesús alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección por quien hemos encomendado esta eucaristía de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles san silvestre san miguel arcángel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos perezcamos por tu vico jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador es jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes como hijo de dios nos damos el abrazo de la paz cordero de dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz Danos la paz, 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 cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el Señor de este Cali, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que van a recibir la comunión se pueden acercar por este lado, por favor. Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo. Dame un nuevo corazón, Señor. El Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo. Un corazón para servirte. El Cuerpo de Cristo. Amén. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte. Un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Mi Dios, como el cristal, como sé. Como la mente, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dichosos los que con vida intachable caminan haciendo la voluntad. La voluntad del Señor. Oremos que este sacramento, Señor Dios, continúe actuando en nosotros y su acción sea cada vez más vigorosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos a nuestra Madre María Santísima diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña para siempre. En nombre del Señor podemos permanecer en paz. Que sigan teniendo un feliz y santo día. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén.